Estamos empleando a más de 5.000 personas a la vez que mejoramos nuestra ciudad. Plane, Gobierno de España, Ayuntamiento de Zaragoza. El Plan Estatal de Inversión Local ha dedicado una especial atención a algunas zonas de la ciudad. El Distrito Oliver Valdefierro es una de ellas, con una inversión que supera los 14 millones de euros, repartidos en 11 proyectos diferentes. Las 11 muy necesarias para el barrio, de las 11 el 90% están acabadas, lo que no está acabado es el centro cívico de Valdefierro, el campo de las escalerillas y lo que es el túnel de cultura que está ahí cerca. Eso es lo que no está acabado pero estamos en plazo. Un plazo que finaliza el 31 de diciembre, además del túnel que ha contado con una inversión de 3 millones y medio de euros, el campo de las escalerillas y el centro cívico municipal. El plan ha invertido en la adecuación y reforma de algunas calles de este barrio. También en la mejora y rehabilitación de sus colegios y espacios públicos y en la reconversión en vía urbana del nudo entre la carretera de Madrid y el Corredor Verde, que requiere una inversión de casi 4 millones de euros. Oliver Valdefierro e Hispanida ya llevan 4 o 5 años que se ha trabajado mucho en el barrio. El centro cívico de Oliver, que se inauguró y dentro de 15 días se volverá a hacer una visita de cortesía, es un centro cívico precioso y el que quede en Valdefierro también. Ha significado mucho porque este barrio era uno de los degradados, estoy hablando hace 15 años, pero en 10 años ha pegado un tirón muy fuerte. Después de las actuaciones llevadas a cabo en el casco histórico y en 27 instalaciones deportivas municipales, las de Oliver Valdefierro representan el tercer gran bloque inversor del plan. Estamos empleando a más de 5.000 personas a la vez que mejoramos nuestra ciudad. Plane, Gobierno de España, Ayuntamiento de Zaragoza.